Hola de nuevo, bienvenidos a los unboxings de JavierGutierrezChamorro.com Me habéis ido comentando, poniendo en los comentarios, creo que sois dos los que me habéis sugerido que os gustaría que hablase del Buloba Lunar Pilot Bueno, os he comentado que es un reloj que me gusta mucho, ya sabéis, un movimiento de cuarzo de alta frecuencia a 262 kHz Una marca poco conocida en España, pero al mismo tiempo muy difundida en Estados Unidos y en América Y bueno, mi respuesta era que el problema es que Buloba no tiene mucho interés en el mercado español De modo que difícilmente podré reseñar ese reloj, salvo que yo me lo compre De todas formas, me apetecía hablar un poco de Buloba y mostrar este reloj Este es el Akusui Stellaro Es un reloj que reseñé en 2017 en la página Abajo os pondré el enlace por si lo queréis ver Y tiene una historia sorprendente Más o menos este reloj es algo posterior a que Citizen comprara Buloba Sabéis que Buloba ahora pertenece a Citizen Watch Group Y me parece que, bueno, cambiaron la estrategia los de Citizen y se deshicieron de gran parte de la línea Akusui Es decir, la línea de relojes Swiss Made fabricados en Suiza que tenía Buloba Donde este era uno de sus puntas de lanza Si no me equivoco, el precio eran algo así como 2.000 dólares, el precio de venta recomendado Y yo lo adquirí en Amazon Estados Unidos, pues incluyendo aduanas, impuestos y tal, por unos 400 euros Bueno, no sé decir si es un reloj de 2.000 dólares, como era su precio Pero definitivamente es un reloj que vale mucho más de lo que pagué por él ¿Qué tiene de interesante? Bueno, una caja de 42 milímetros Con unas formas peculiares, muy racing de los 70 para mi gusto Un cristal de zafiro plano con tratamiento antirreflejos No es lo más refinado, pero es lo más práctico y es lo que más me gusta Un brazalete súper original, de dos piezas, con cierre a presión y apertura por pulsadores Y para mí lo verdaderamente interesante de este reloj es su corazón Lleva un Selita SW500, es decir, el clon del ETA 7750 Valjuks de Selita Que ofrece, pues bueno, cronógrafo, día del mes, día de la semana Es un reloj que me gusta mucho en cuanto a la estética Sabéis que me gustan las esferas claras Pese a que los contornos de las manecillas no están facetados y están pulidos a espejo Pues ya veis que la legibilidad es buena, incluso con esta luz un poco artificial que os estoy mostrando Y me gustan, me gustan sus líneas retro y a la vez actuales Es un reloj que aunque veáis aquí en buen estado es porque soy cuidadoso Pero que me he puesto con bastante frecuencia Yo le veo solo un... bueno, el tema de los contornos de las manecillas Ya os contaba que no es un problema Pero sí que obviamente podría haberse mejorado si estuvieran pavonadas Pero para mí su principal problema es Si os fijáis en el bisel interno Hay una escala taquimétrica Aquí está el 60, es la escala taquimétrica típica de siempre Pero el problema que tiene es que este bisel interno que es tan grande A veces confundes los marcadores minuteros Que son estos de aquí, 55, 50, 45 Con la escala taquimétrica y te resulta un poco difícil de leer El 60 coincide y ahí no hay problema Hay otros que son unidades muy distintas El 120 coincidiría con el 30 y no hay confusión Pero a partir de aquí las cosas se empiezan a mezclar Fijaros el 45 que coincide con el 80 Bueno, es algo que le quita elegibilidad Y para mí es su principal inconveniente Un reloj por lo demás sólido Súper bonito Con una línea diferente Yo diría que muy takoyer carrera Y bueno, os quería mostrar este reloj Aunque no es actual De hecho ya ni Buloba lo fabrica ni lo vende Y tampoco es reciente en mi colección Pues pienso que como deferencia Por los que me sugeristeis hablar del Lunar Pilot Pues os merecíais este pequeño vídeo Así que bueno, hasta... Creo también que voy a ir sacando Otros relojes de mi colección Aunque ya los haya reseñado en la página Pues bueno, les iré grabando un vídeo Que veo que es un formato que os gusta Ya sabéis, cualquier comentario me lo dejáis En la cajita de abajo Si os gusta pues le dais like Y os suscribís al canal Difundid el canal Hablad de él si os gusta Porque ya visteis que somos solamente 300 suscriptores Y que bueno, que hay muchas novedades ahí preparadas Que os quiero seguir mostrando Así que hasta el próximo unboxing ¡Gracias! 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 ¡Gracias!